Y seguimos. Seguimos, estamos buscando piños. No hay piños ahorita. Hay una época con el piño. Aquí tiene los palos de Jocote, Carlos, donde se vienen a estar todas las tardes. Fija que aquí es esto. Aquí es un palo de Zunza. Para los que conocen las frutas, Zunza. 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 Pensé que había dicho eso. Aquí está el palo de Nazo, que lo estoy ganando. Yo estoy empezando a echar estos gajitos de flores. Y aquí tengo un nis. Otro nis, pero... Este está de Pepeño, Capuchón. ¿Y ese otro? Esta fruta es guanaba. Ahí están unas rutas, vean ahí. Ahí es que están, vean. Son unas cositas puyudas, verdes. Ajá, se ven. ¿Ya lo vi? Sí. Muy bien. O sea, este palo está empezando a secuestrarse. Guanagua. Este tiene tres años que lo tendré y es porque quiere. Sembrar. Y esa fruta se la, fruta se la, fruta se la roba, ¿no? Bien linda. Usted la quiere comer así como, como una lona. Se la come, si no hace fresco. ¿Fresco? Sí, hace fresco. En fresco. Y vamos poniendo aquí. Uy, uy. Vamos a ver el río. Aquí va agua, vean. Para el río. Tendré que estar bien ahí. Bien que ahí está el agua. Sí, pero ahorita es a ver cómo de ahí. Tendré que estar bien bonito. Vamos a mostrarles los suscriptores cómo va el río aquí. Y eso es que ahorita no está lloviendo tan, tan recio. Y aquí pasa la quebradita. Esta quebradita me asusta, a mí, cuando crece. Sí. Digamos que pasa, en mi caso, como unos seis metros. ¿Seis metros? El niño que tiene chiquito se asusta, y se alarma, y se alina cuando viene la creciente. Y me dice, papi, papi, ya lleva una pelota, me dice. Lleva unos, 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 unos bultos, me dice. Son pichingas que trae de las de arriba. Va algo fuerte. No, hombre. Aquí está, porque él lo hace hacer con los chocolates. Ajá. Ahí, mira, allá la ronda. Sí. Y me voy a meter yo aquí al río. La creciente que me gustó hace poco huele que yo hace unos días. Vamos a ver un palo que dejó por ahí. Y es que me gustó a vano a ver. Vamos. La estoy ganando ya, viendo todo el río. Y me voy a pasar aquí, no voy a hacerme caiga. Te ayudo. Aquí me voy a ir. Y me voy a ir a ver lo que dijo Carlos, que se trajo una vez una creciente. Un palo o un tronco, parece que dije. Ah, llegamos. Y vamos a seguirle a él. Porque, ay. Este río, como ven, está cerca a la caja de ellos. Aquí está. Este es el gran palo que traía así. pero en el presidente a mi me decían todo así, le decían bomboniarle encima del agua y le dije yo que llevará alguien, algo feo lleva ahí y cuando llegué aquí ya dejó atravesar este granja pero aquí le dije que me dejó acá, y aquí dejó tapones, tapones de vacías y aquí sale una historia que hace mi papá me la contaba que era real, que hubo un abuelito más antes, que ya murió él era bien aventurero, cuando yo vi, él salía a disfrutar el agua y se iba para los ríos y dice que el viejito vive hace unos años que murió el viejito le gustaba ver cuando venía ya consciente, y él se emocionaba y se descuida, dice que salió huyendo y se revaló en su palo y cayó en la correcada así como la correcada traía lodo y piedra, no se pudo sostener entonces dice que el viejito, vivió para contar la historia, me voy dijo se fue y con toda la crecientona, y él flotando arriba, dice que todo el caserillo le decía adiós, pasaba a las casas, y la gente se aleja, ya dice allá va don fulano, el anciano que vive allá arriba en el caserillo y son alarmados, y el señor dice que buscaba a Pablo por colgarse y agarrarse cuando dijo que él volteaba a ver a toda la gente, y le dijo la luz, atrás de él dice que venía un gran cayuco de eso de eso, de encima, de ahí si me voy, dijo, allí me voy pero él sentía que ya iba a llegar al mar, porque como todo río se emboca al mar, y él no quería llegar al mar en todo el caso de él dijo, que venía el palo, dijo, no deje usted primero dios dijo, que ponga la parre, el miez de Baturón que está ahí, le voy a decir mucho chico, dijo solo cuando aquí dijo, y me engayó todo, cabalito de ahí, y se montó encima el palo cuando cayó, déjate solo cabalito al palo, dijo, se montó, dije, ah no hombre, dijo, aquí soy mejor, dije, yo dije todita la gente está ayudando, cuando iba llegando unos metros antes del mar, estaba un puente un puente de hierro, antes de armar por unas calles, dije, ah dijo, aquí, dijo, dios me puso, dijo, la salvatoria, dijo, aquí y la única solución es, dije, colgarme, ahí se colgó, de los, de los, de los, de los, de los hierros, allí, dije se colgó, dije, quedó colgado, dije, no más miraba que la gente le decía, se colgó, dije, no más, se hizo un puñito, dije, subió los pies, dije, para arriba y llegó al palo dentro del puente, salvado el señor, pero fue una gran aventura que le doy, no se golpeó, no se lo jugó para nadie él y el Anderfino, y era en el puente de mi papá, que es el viejito lo hacía, pero me hace cierto, porque los viejitos tienen historias, si, los viejitos, aventureros y yo miraba para este, ahora que me había asustado a la vida ajaja, ahí yo ni me volteaba, pero, creo, yo voy a venir una, una Creciente y si, aquí viene una Creciente, ahí está Meli, ahí está, su lancha, su bote, para que, para abajo, y ahora llegar allá, al mar, y ver con la solución Este tronco ya estaba aquí, no me acuerdo de lo que viste. Si, es que hay una, hay que dos. Yo creo que no, ahora no me he encontrado. Ahí quedo acá, ahí está abajo. Este gran palo, este gran palo es el gallina de la mitad. Y mire que hay un gran palo. Se nos van toditos los palos, los árboles que están aquí. El que tiene alrededor de este palo, está cubriendo, tenemos una manzana de tierra. Se nos van toditos los árboles. Este tiene cien años, este palo. Vivieron los abuelitos. Los abuelitos, y los abuelitos. Dale, 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 dale. Cien años. Los tataranietos, los antiguos. Yo no los conocí para nada, contaban que estos salos ya existían cuando vinieron a vivir aquí en esta zona. Y estamos nosotros, nos vamos a morir nosotros, nos queda igualito. Ya se fue el abono. Si, chula, pero es que antes, vaya, habíamos dejado. Antes, antes, en la Biblia dice va, de que vivían unos cuantos años. ¡Uy! ¡Uy, Carlos! ¡Nuevecientos años! ¿Pero así me suelo? No, pero va, un ejemplo. Señores que vivían como doscientos años y caminaban, y ahora uno con sus sesenta años ya la construyó. No lo más les voy a mencionar los personajes. Y hay unos arquitectos que son bíblicos y son entre cristianos y todo eso, nos van a decir. Ahí estamos hablando como de Paco, que vivió muchos años, de Moisés, a trabajar. ¡Uy! 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 La buena señal ya es que ya había todo paz, que todo había tranquilidad de la policía. Sí, o sea, el signo de la policía significa que Dios no va a hacer algo bienvenido aquí. Ya había tenido un nuevo periodista, que visto lo de la catástrofe y que ya no había sido el pacto, que lo hizo Dios con los hermanos. Era que por ahí en medio vecino ya no iba a haber más señales de destroza. Así de alguna manera. Y fue de una manera como la ira de Dios se desalvo porque el pueblo era muy rebelde. Imagínense que todavía a Noelia le hacían burlas porque acaban construyendo la alba. Ya había un chiste, los vecinos, que hacen esto, que hacen esto, que hacen esto, que hacen esto. ¿Verdad? Ese es el que Dios, que crees, que no me crees. Miren, cuando estaba el arca y le viene el marido de un rubio y le acaban a montar la cabeza. Siaba, para mirar, si hubiera la puntuita de esta barra. Deja que no, vierte. No descautada. ¿A dónde es la naranja? Sí. Ya va en once el video. Bueno, pues sí. ¡Nos vamos! Estamos inspirados, en todos los mismos resultados. Estamos inspirados. Cuando el consejo de Dios le hicieron muchas personas. Vaya, pues entonces regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!